Hola mi niña, sé que vienes a tomar, yo escuché tu llegada Pero tus reproches no entran en mi cama, sé que no quieras Que yo con mi mamá lo lloré, que yo con tu papas logras olvidarlo Con los cojones de tu comando, en la cama que aún se miran Cuando nos tocamos, estamos todos en relajes Con la aventura que no te sabe Solo que la cruz de esta cabeza, nos tiene trastornados Con la aventura que no te sabe Lo que nos llama, en la cama que aún se me ha cambiado Vamos a empezar a hablar, yo escuché tu abuelo Con la aventura que no te sabe Y lo que nos da a la cama que aún se muestra Y lo que nos da a la cama que aún no le da La vida se me ha cambiado sobre el arco sobre todo y solo que a la fruta en esta cabeza nos tiene trastornados nos tiene trastornados nos tiene trastornados nos tiene trastornados